Música ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, nos habla sobre el título de su libro Por Otro Camino. Catalina Escobar, presidente de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, nos cuenta cómo nace la institución y el trabajo con población infantil y adolescente en situación de pobreza. Música Sebastián Ponce Liz, fundador de Odyssey, nos habla sobre un nuevo modelo de negocio en los Estados Unidos. Música Andrés Arteaga, director comercial de Grinsys, nos habla sobre la importancia de las energías renovables. Estos y otros temas aquí con nosotros en Negocios la próxima media hora. Por acá disfrutando del nuevo libro de Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, Por Otro Camino. Y me da mucho gusto saludarlo, que nos reciba acá en su casa a Negocios en tu Mundo. Y Carlos Raúl, vamos a contar por qué esa invitación de ese título de que haya que marchar por otro camino. Bienvenido. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti, todos los oyentes, toda la audiencia del programa. Esto es un alto en el camino y realmente era difícil ponerle el título a un libro. Es como bautizar un hijo. Y encontrarse, estaba yo caminando por el camino de Santiago de Compostela, en un pueblito que se llama Villafranca del Bierzo. Y ahí fue donde se me ocurrió y dije, por otro camino. Eso fue lo que me pasó. Creo que lo describía muy bonito. No era por el otro camino, porque ese es muy arrogante. Es como si no hubieran, sino dos formas de hacer las cosas. Y caminar en el lenguaje nuestro es hermoso. Significa avanzar, ir hacia algún lado. Y ese otro camino, pues, es escribir, es adelantar una gestión empresarial pensando de una manera diferente. ¿Cómo es la vida? La vida es de subidas, bajadas. A veces uno transita por terrenos fértiles, otras veces áridos, a veces está solo, a veces acompañado. Y por otro camino es hacer un alto en el camino para, como lo dice el subtítulo del libro, pensando de una manera diferente. Ahí llegamos, ahí hay una propuesta. Esto no es la historia de Bancolombia, ni de Carlos Raúl, ni es un libro de estrategia, ni es un libro donde se esté llevando temas de mercado o de finanzas corporativas. Es simplemente una invitación. Desde cada uno de los 43 capítulos queremos hacer una invitación. El mismo título invita a través de historias. Cuando uno dice ser más para servir mejor, todos somos importantes siempre, cuídate que yo te cuidaré. Y eso es lo que se quiere al final proponer, vernos más seres sociales, colectivos que seres individuales y definitivamente ir por otro camino. Y hay una segunda invitación, Carlos Raúl, que hace el libro desde la misma portada, que es El regreso a lo humano. ¿Qué importante ahondar en eso? Creo que decir que por otro camino era insuficiente y por eso el subtítulo de Regreso a lo humano, que eso fue lo que pasó. Yo no sé en qué momento a los seres humanos se nos olvidó ser humanos. En qué momento desde el mundo de las empresas y las organizaciones se nos olvidó que esto era con personas. Y desafortunadamente, pues yo creo que las empresas en general creemos que solamente éramos unos actores económicos y no también, y de manera muy importante, unos actores sociales. Humanismo en todo. En la gestión empresarial, entender que esto es con personas. Muchas veces uno dice que no existe ni el mundo de las empresas. Las empresas es la forma en que nos organizamos en la sociedad para satisfacer con un producto o un servicio una necesidad o unas expectativas. Lo que existe realmente es el mundo de las personas. Por eso el título completo, por otro camino de Regreso a lo Humano, se hace esa invitación a tener un estilo de gestión empresarial diferente, donde se está buscando que las relaciones de largo plazo estén construidas tal vez en dos de las palabras más lindas de nuestro lenguaje, después de amor, que son respeto y confianza. Carlos Raúl, ¿cómo se concibe la empresa de hoy, sobre todo en esa interacción en un mundo totalmente social? Juan Carlos, yo creo que tenemos que salirnos de esos moldes anteriores, de un lenguaje diferente. La obligación del empresario de ser rentable no ha cambiado. Lo que sí cambió fue el concepto de rentabilidad. Hoy por hoy, en las empresas, desde el punto de vista de la estrategia, tal vez debiéramos empezar todos los ejercicios preguntándonos dos cosas. La primera, ¿qué es un buen negocio? Y la segunda, ¿cuál es mi negocio? Porque le cambia a uno las dimensiones, la forma de hacer las cosas, la utilidad es bienvenida, pero ya tenemos que hablar de valor compartido. Tal vez, como lo decían los dueños de Natura, la compañía de cosméticos brasileña, aquí no se trata de ver cómo se reparten las utilidades, sino cómo se obtienen. Lo mismo que pasa como en el fútbol. Uno llega y pregunta, ¿cuánto quedó el partido? Pero si se ganó 2-0, lo que hay que preguntar es, ¿por qué se ganó? ¿Cómo jugaron en la cancha? ¿Cómo saltaron a la cancha? ¿Qué pasó en el camerino? ¿Qué pasó en el entrenamiento? Lo mismo sucede en el mundo empresarial. Es una forma de procurar un cambio en las dimensiones de la empresa, conectarla con la sociedad. Tal vez, como lo decía el profesor Jay Rao, eso es lo que se llama la economía de la empatía. Hoy por hoy, las escuelas de administración y de negocios en el mundo, están buscando cómo conectar las empresas y las organizaciones con la sociedad. Si estamos hablando de conectar, es porque se siente que hay una desconexión. Y en ese sentido, pues, la economía de la empatía, la economía de la confianza, es un efecto multiplicador que tiene rendimientos superiores. Cuando uno se va por otro camino, no es para seguir haciendo lo mismo. No es para que le siga yendo bien. Es para hacer las cosas diferente y que nos vaya bien a todos. Hoy por hoy, un buen negocio no puede ser en el que solo le va bien a la empresa. Un buen negocio en el que le va muy bien al mayor número de personas posibles. A la sociedad, a los clientes, a los proveedores, a los empleados, a todos los que hacemos parte de ese ecosistema. Y hoy en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, voy a hablarles de una mujer que ha venido trabajando el tema de inclusión. Se trata de Catalina Escobar, además reconocida, nominada, héroe de CNN. Pues, Catalina, bienvenida y qué bueno tenerla acá. Pau, muchas gracias por esta gran invitación. Catalina, hoy cuando hablamos de su fundación, La Juanfe, no solamente tiene reconocimientos en el país, sino incluso en el exterior. Pero, ¿cómo es ese inicio de una mujer que tiene su propia historia de vida y que decide trascender? ¿Cómo comienza La Juanfe? Bueno, La Juanfe arranca por dos incidentes que marcaron mi vida. El primero, yo estaba de voluntaria, yo estaba viviendo en Cartagena, casada con un cartagenero, vivimos tres años, y Cartagena es una ciudad que te marca. Es decir, la gente va, pasea, pasa muy rico, pero vivir allá es duro, es cruel. Es la opulencia y la pobreza. Yo decidí involucrarme en un hospital público que se llama Clínica Maternidad Rafael Calvo. Yo estaba trabajando con unos empresarios americanos y decidí involucrarme acá para hacer algo, porque no me podía permitir, eso estaba como por encima de mi piel. Duró un año trabajando todos los martes, todos los jueves, en horas de la tarde, digamos, atendía partos, en la sala de neonatos, los médicos volvieron mis amigos y haciendo algún aporte. Y en una semana de octubre del 2000 me tocó presenciar la muerte de un bebé, cuya mamá de 14 años, adolescente, no logró conseguir 60 mil pesos para salvarle la vida a su hijo. Y esos 60 mil pesos los tenía yo, pero eran necesarios unas horas antes. Después de ese suceso que a mí me desgarró, porque es que no puede morir un niño por 60 mil pesos, muere mi segundo hijo, Juan Felipe, se cae de un octavo piso. Y digamos que eso me llevó a pensar que realmente mis talentos estaban desperdiciados. Y tomo la firme decisión, y además de manera decidida, de trabajar al servicio de la humanidad. Catalina, hoy la Juanfe, ¿qué es? Luego de esa iniciativa, o de ese momento en el que usted toma la decisión, ¿cuáles son esas cifras, el alcance y por qué podemos decir que es realmente una fundación que está transformando no solamente Cartagena, sino también ese entendimiento en nuestro país de lo que es esa extrema pobreza y sobre todo el embarazo adolescente? La Juanfe nace como una entidad sin ánimo de lucro. En estos días en Medellín estaba visitando a unos empresarios milenials espectaculares y hubo uno que dijo, esto no es una fundación, esto es lo que es, es un gran movimiento y es verdad. Nosotros lo primero que hicimos fue atacar un tema gravísimo. Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. Todo lo que estaba pasando en Cartagena colapsó. Cartagena duplicó el número de sus habitantes en menos de una década. Desde 1992 hasta el año 2000, Cartagena pasó de tener 500 mil habitantes a un millón porque fue la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados del país. Es una ciudad que ya traía, ya arrastraba una pobreza inminente con una corrupción muy marcada históricamente y fuera de eso le llega medio millón de personas a ubicarse. Entonces no había trama urbana, no habían colegios, no habían hospitales y a eso me enfrenté. Entonces lo primero que hicimos fue atacar la mortalidad infantil porque yo lo veía evidente. Teníamos unos asesores y ellos nos decían métase por aquí y cuando lo vi muy claro dijimos mortalidad infantil. No voy a explicar cómo lo hicimos porque es muy largo, pero en los primeros siete años de operación disminuimos la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81%. Si queremos tener planeta en el futuro y que esta tierra sea sostenible, vamos a tener que utilizar con mayor intensidad energías renovables. Y de ese tema vamos a hablar con Andrés Arteaga que es el director comercial de Grinsis. Bienvenido Andrés a Negocios en tu Mundo. Bueno mira Juan, te cuento que ahora pues en el tema del calentamiento global con todos estos gases de efecto invernadero, con todo el CO2 que expulsamos al planeta, es importante dar un apoyo al planeta, poner nuestro granito de arena y que mejor forma que la energía solar fotovoltaica o generar toda esta energía que tenemos que consumir a través de fuentes de energía no convencionales como la energía solar o la energía eólica. Es importante porque esto ayuda a mitigar el CO2 que expulsamos al planeta y pues por ende podemos ayudar a bajar el calentamiento global o a mantenerlo estable. ¿En qué sectores Andrés se utiliza con mayor potencialización esas energías renovables, esas energías no convencionales? La energía solar fotovoltaica o mejor la generación de energía a partir de fuentes no convencionales como energía solar, como energía eólica, biomasa, puede aplicarse a cualquier industria o mejor a cualquier sector, privado, público, educación, salud, todo lo que se mueva a través de energía eléctrica podemos convertirlo, podemos hacerlo funcionar a través de energía solar o de una energía que viene desde una fuente no convencional. Cabe en el campo, en el agro, podemos tener bombeo para recircular y oxigenar, por ejemplo, los estanques de peces, podemos generar la energía de las centrífugas, por ejemplo, en los campos apícolas, podemos tener riego para cultivos, flores, frutas, hortalizas, podemos llevar el agua desde un pozo profundo, desde un río, desde un estanque hasta el riego de lo que necesita el campesino o el agricultor o el floricultor, podemos darle la energía a una industria robusta, podemos mover motores, podemos mover lo que sea a través de la energía, es una energía limpia, es una energía que ayuda al planeta y pues es importante empezar a tenerlo en nuestras mentes y verlo como una opción de poder mejorar, mejorar la calidad de vida, mejorar los ingresos, porque mejora el tema económico cuando usamos energías renovables estamos no solamente ayudando al planeta, ayudamos nuestro negocio porque aquí generamos ahorros energéticos y estos ahorros energéticos se ven reflejados en mejores rentabilidades. Hoy los inversionistas de Iberoamérica tienen una buena oportunidad de negocios para ser propietarios de cajeros automáticos que dispensan dinero en los Estados Unidos. Pues bien, hemos invitado al fundador de Odissey, a Sebastián, para que nos cuente este modelo de negocios que es y cómo viene funcionando y por qué se plantea como una excelente oportunidad de negocio. Así que bienvenido. Gracias Juan Carlos por la invitación y la oportunidad de poder comentar a la audiencia acerca de la oportunidad de negocios en los Estados Unidos. Odissey Group es una compañía americana que le permite a inversores por fuera de los Estados Unidos poder armar su propia red de cajeros automáticos en forma independiente. La legislación americana permite que cualquier particular pueda ser dueño de cajeros automáticos y Odissey lo que hace es canalizar esa necesidad a través de un contrato de servicio, estructurando toda la red, prestando el servicio de instalación, manteniéndola y entregando la rentabilidad completa al cliente. Bueno Sebastián, vamos a explicar muy claramente cuál es el modelo de negocios y cómo es la tramitología cuando hay un inversionista en Iberoamérica que quiere tener esos cajeros en los Estados Unidos. Básicamente hay una firma de un contrato, primero se hace obviamente la explicación y se le envía toda la documentación que hace falta para que el cliente analice la factibilidad del negocio. Se firma un contrato y a partir de ese contrato nosotros, si el cliente ya tiene una compañía instalada en los Estados Unidos, utilizamos esa compañía, si no lo ayudamos en el trámite de la apertura de una, lo mismo con el tema de una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Y a partir de ahí comienza un proceso operativo de instalación de los cajeros que tiene un periodo de unos 60 días. Automáticamente cuando un cajero automático está instalado y funcionando comienza a producir, a generar rentabilidad. Esa rentabilidad la obtiene el cliente de su propia cuenta bancaria a las 24 horas donde se hace una transacción, con lo cual es un negocio de alta transparencia, de muy alto control y de muy bajo riesgo. Sebastián, pues mencionemos algunas de esas cifras que son importantes para entrar en este negocio, como el tema de sobre todo la inversión mínima y luego lo que tiene que ver con la rentabilidad. O sea, es como recupero yo ese dinero, pero además gano. Perfecto, Juan Carlos. La inversión mínima es una unidad de 20 unidades de ATMs. Esto no es una unidad caprichosa, no es un número caprichoso, es un número que está certificado, que entrega la rentabilidad que nosotros esperamos obtenga la red. Es de 140 mil dólares o 7 mil dólares por cajero automático, más 40 mil dólares de working capital o capital de trabajo. Y la rentabilidad es incremental, va increyendo a medida que va pasando el tiempo, porque la red de cajeros se va haciendo más efectiva a medida que va pasando el tiempo y los clientes conocen cómo funciona. La rentabilidad de primer año está entre un 12 y un 14%, en el segundo año llega al 25% y en el tercero puede llegar a un 35%. Son rentabilidades comerciales, no son rentabilidades financieras y la verdad es que esto no son números de proyección, sino son series históricas que nosotros estamos trabajando ya con muchos clientes. Bueno, el turismo es una industria que va creciendo enormemente. Somos el segundo generador en el mundo de divisas, o sea que es una industria donde los gobiernos asientan sus ojos, no solo los inversionistas. Hoy somos el departamento con mayor inversión turística de Colombia, eso es algo muy importante, porque no es solo para la ciudad, es para el departamento, donde se destacan regiones como Urabá, Oriente Antioqueño, Suroeste y por supuesto el Valle de la Urra con el crecimiento en la industria hotelera. También es muy importante esta industria dentro de sus cifras, porque de acuerdo al estándar, por ejemplo, voy a poner solo uno de los ejemplos, un hotel de cinco estrellas o un hotel dedicado al tema corporativo de lujo, es un hotel que genera una habitación, un empleo por habitación, entonces el índice de empleabilidad es muy alto. Adicional, la magia del turismo es el contacto con su gente, entonces es una industria jalonadora no solo de divisas, sino de desarrollo consolidado y competitivo para los destinos en la industria y para todo el destino en Colombia. También hay algo muy importante, si Colombia quiere ser parte de la OCDE, debe cubrir unas brechas en formalización, debe cubrir unas brechas en comercio y parte de todo lo que integra, aporta y contribuye la industria turística son básicamente esos temas, crecer en temas de formalización, crecer en temas de exportación, crecer en temas de articulación del entretejido empresarial, es uno de los temas que más aportará para que el índice de competitividad nacional crezca y podamos ser parte de este reto tan importante que tiene no solo el gobierno, sino el sector empresarial. A partir del crecimiento de la industria turística, llegamos a la conclusión que teníamos que analizar qué desarrollar para que la dinámica comercial y exportadora del país creciera. Llegamos a la conclusión que necesitábamos crear una plataforma comercial especializada en producto turístico colombiano, que generara encadenamiento productivo con todo el ecosistema empresarial y empezamos a tocar puertas, a estructurar y llegamos a la conclusión después del acompañamiento de importantes universidades, no solo de Colombia, sino del mundo, que lo que íbamos a hacer era a través de tres días consolidar toda la oferta y demanda de la industria turística, convocamos a los compradores especializados de viajes y turismo, aquellos que empaquetan todos los productos que disfrutamos, pero también invitamos al sector corporativo. Ese sector que lo tenemos en el segmento de la industria viajes y convenciones e incentivos y los trajimos para que ellos o los vamos a traer para que ellos sean los actores y los constructores, porque encontramos que hay compañías que tienen un consumo superior a 17 mil noches de alojamiento o superior a 9 mil 700 sillas aéreas y que era el mejor momento para encontrarnos. Entonces tendremos bajo dos días el mercado por volumen o compradores por volumen y diferente a todo lo que se da en el mundo, abriremos el último día al comprador final de viajes y turismo. Entonces es una oportunidad maravillosa para conocer primero la oferta turística colombiana y segundo, para relacionarnos nosotros los viajeros del común, porque siempre estamos a través de otro tipo de compañías, otro tipo de canales de comercialización, pero hoy vamos a poder tocar un poco la fibra y planear nuestras vacaciones en familia. Esperamos que hayan disfrutado de estos temas que cada semana preparamos para ustedes, esperando que sean muy útiles. Sigamos en contacto a través de las redes sociales, estamos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, www.youtube.com.es para que cada que subamos un contenido les llegue un email recordándoles que hay algo nuevo para ustedes. En Twitter también tenemos contacto e interacción permanente con ustedes a través de las cuentas arroba Paola Roda López, arroba Juan Carlos Ye y arroba Negocios en TM. Igualmente en Facebook estamos como Negocios en TM. Es un placer estar con ustedes. Este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!